La hemos cantado últimamente en muchos escenarios, recuerdo el Teresa Carreño de Venezuela, de Caracas, en Madrid la hicimos anoche, el Sorongo Gitano, una canción recopiada por el gran Federico García Lorca y don Manuel de Falla en los años 30, una canción realmente memorable que ha interpretado desde el camarón hasta la niña de los peines, para todos ustedes Sorongo Gitano y cualquier diferencia que ustedes noten nosotros desgraciadamente no somos andaluces para cantar esta canción, pero haremos lo que podamos. Con todo nuestro amor, ¡Viva Andalucía en este día de hoy! ¡Viva Andalucía en este día! 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 ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía en este día!